Hola mi gente, muy buenas para todos, feliz noche, les deseo a todas las personas allá en su casita, recuerden que por la noche es el momento en que nos tenemos que hacer nuestros cuidados personales, y en este caso las mujeres, nuestros cuidados íntimos, y en este caso va a ser algo como se dice las asilas. Yo les voy a compartir el cómo yo me las cuido, claro está que no hay ninguna asila que sea perfecta, solamente las asilas perfectas son las de los bebés, y de las jovencitas que en verdad pues no han tenido todavía su desarrollo, no tienen problemas hormonales, y son unas asilas bellísimas, sin manchas, sin nada. Pero las mujeres que son maduras, que ya después de los 25 vamos cumpliendo una edad, es cuando tenemos que cuidarlas, porque ya les voy a decir este, por qué. Bueno, les quiero decir por qué, porque este, la mujer es ya a una edad madura, a una edad mayor, o ya después de los 25 recuerden que vamos teniendo problemas hormonales, problemas por ejemplo de manchas, este, paños que a veces dan en las asilas, que nosotros pues no queremos lucirlas cuando levantamos el brazo, pero también se debe a descuido. Si no nos las cuidamos, nuestras asilas van a lucir de esta manera, que de verdad pues sería un complejo, yo en lo particular les quiero decir, yo no me dejo el vello de mis asilas, este, yo en verdad siempre las mantengo limpiecitas, y me las cuido mucho, porque pues claro, uno tiene que cuidarse perfectamente de la, de la cabeza hasta los pies, así que eso ténganlo por seguro. Si no se las cuida, va a llegar un tiempo en que se van a avergonzar, se van a complejar, y ya no van a poder ir a la playa, no van a poder usar el brazo, para coger el bu, lo que sea, o dar un abrazo, porque se les va a notar una mancha fuertísima, o sea, que va a opacar esta parte tan íntima de la mujer, que es tan bonita. Yo les voy a decir, eh, uno de los cuidados, primero que todo lo que yo hago, voy a trabajar con esta, eh, yo lo que hago primero es que me la limpio, ya. Si ustedes quieren seguir los pasos, yo uso un limpiador, o cuando salimos del baño, pero en este caso les quiero dar una idea de como yo me las cuido. Yo me la limpio con este jabón, que es espumoso, que de verdad, eh, es suave, ya que la, se me está terminando, si no está aquí, ya. Yo me aplico una cierta cantidad como primera medida, y me hago masajitos, ya, para remover cualquiera es eso de suciedad, de grasa, en fin, antes de afeitarmela, o rasurármela, para eliminar los vellos no deseados, ya. Ese es el paso número uno, que les voy a compartir como yo lo hago, que es muy simple, y estoy utilizando esta toallita amarilla, esta la tengo especialmente para mis aceites. Para limpiarme las, y hacerme mi aceo personal en ellas, ya. Mis aceites no son perfectas, pues claro, ya, eran bonitas cuando estaba joven, pero bueno, este, recuerden que nosotros tenemos que llegar a nuestra vejez, nuestra madurez, con orgullo, y no quiere decir que porque pues tengamos imperfecciones, nos vamos a descuidar hasta que nos vayamos para el otro lado. No, eso no es así, entre mas nos cuidemos, mas vamos retrasando esos problemas, que verdad, pues este, no queremos que se junten todos, y nos, y nos haga ver como nos queremos, no deseamos, ya. Bueno, entonces, esta es la parte que yo hago, tengo poquitos vellos, porque yo en verdad siempre me lo hago. Paso número dos, lo que hago es que la dejo un poquito húmeda, me paso el jabón de congee, en este caso, pues tengo, yo les compartido ya este jabón, que es con ácido, y, este, ayuda con las manchas, pero también, en la cara no la aplicamos, como también en otras áreas del cuerpo. En este caso, este pedacito, yo lo partí, para usarlo solamente en el área de mis asilas, no más, ya. O sea, yo tengo todo individualmente, este, como si se separado, y yo lo que hago, es que me lo aplico, en toda esta área, así, en toda esta área que es que se forma, y lo dejo secar, haciéndome masajitos, para que vaya absorbiendo, no creen, que uno también se puede aplicar este jabón de concha, y aplique aquí, y nos ayuda a aclarar esta área, un poco, ya. Bueno, voy a dejarlo así, mientras tanto voy a cambiar el agua, y les voy a comentar sobre esto, ya. Bueno, voy a optar el agua, porque ya, este es para seguirme limpiando, le voy a dejar acá atrás. Bueno, aquí la tengo en un baldecito, esto ya lo que hago yo, es, si me permiten, quedamos tanto mi baldecito, como se dice, o mi platoncito rosado, para estos cuidados. Y voy a agregar de nuevo la esponjita, que de verdad nos ayuda mucho. Bueno, les quiero decir, que nos podemos aplicar, en esta área de las asilas, el ácido koji, que es el jabón que les compartí, también podemos aplicarnos, si ustedes no tienen cortadura, no se han rasurado, se pueden aplicar un poquito de ácido salicílico, recuerden que el ácido salicílico es un ácido muy fuerte, pero arde, en caso de que ustedes se rasuren, entonces se remuevan los vellos, no se lo vayan a aplicar, porque las va a hacer brincar. Entonces, si quieren, lo pueden hacer, después de la lavada, se aplican una aplicación, y dependiendo del porcentaje, pues el 2% es el más bajito, más suave, y no irrita la piel, y también nos ayuda a aclarar estas manchas, ¿ya? Otra cosa que también se pueden aplicar, son estos jaboncitos, pero también se pueden aplicar otros serums que tienen estos ácidos, que ayudan mucho a evitar que esta parte se convierta como en un mapa, ¿ya? Si ustedes notan en lo que les he explicado, ya se secó, una vez eso, ya la piel lo ha absorbido, entonces me lo voy a remover, bien, recuerden, estos pasos tienen que seguirlos, pero al pasito, y no solo eso, sino que tienen que removerse, bien, 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 este jabón, ¿ya? Así que, pues, déjenme, yo me lo remuevo, y yo regreso con ustedes. Bueno, ya les compartí, ya aquí, como ven, al pasarme la espumita, se frena, porque ya quiere decir que se ha removido todo el jabón, que me acabo de aplicar, ¿ya? Bueno, una vez eso, lo que yo voy a hacer es, dejar que se seque un poquito, para seguir con el próximo paso, ¿ya? Bueno, eso es otro cuento. Ahora, recuerden que, para evitar manchas, o como se dice, mapas, debajo de las asilas, debajo del brazo, una buena afeitadora es esencial. No todas las afeitadoras funcionan, o si ustedes se afeitan de una forma como muy brusca, una forma incorrecta, lo que va a hacer es que también salgan salpullidos, salgan granitos, salgan, por ejemplo, manchas, por una mala pasada con cuchilla. En este caso, yo la que utilizo mucho, y me gusta mucho, porque se puede pasar tanto en mojado como en seco, es la de Gillette, esta, que yo creo que ya se la he compartido en otro video, que he hecho de las asilas, y esta, como les digo, me gusta, porque es manejable, y como que uno la puede manipular, ¿ya? Es muy importante una buena cuchilla a afeitar. Aquí se las pongo. Pero si ustedes utilizan estas, que son un poco más económicas, que son las que, pues, también se pueden utilizar para rasurar las piernas, que más que todo, yo creo que es mejor, para afeitarse las piernas, a afeitarse las asilas, porque yo siento que la cuchilla es un poco más fuerte, y a veces también de una mala manipulación, puede hacer cortadas, ¿ya? Pero son buenas. En verdad, si no tienen para esta, esta la pueden utilizar, pero una forma con mucha moderación y cuidado. Porque, como les digo, esta área de las asilas es muy delicadita, y esta piel es muy sensible a igual que la de la cara, ¿ya? Entonces, esta yo la utilizo a veces para las piernas, pero después les voy a compartir otra cosa que también, que es el wax, que también lo utilizo, y pues también lo voy a utilizar para remover los vellos de las piernas. El de las asilas también se puede hacer, pero yo sola no puedo hacerlo, porque cuando uno se va a rasurar, perdón, se va a eliminar los vellos con wax, es muy delicado. Eso no es ponerse cera y ya enjalarse y ya no. Es otra historia que después les voy a contar, que tienen que tener mucho cuidado. Así que pues, estas, como les digo, la pueden usar, pero sepan cómo lo hacen. Ahora, yo en este caso, a ver si se seca, la siento un poco húmeda, pero me gusta más cuando está en seco. Me voy a ir, la rasuración tiene que ser así, despaciecito, y después, hacia abajo y después lo hacen a los lados, despaciecito, ¿ya? Después lo hacen en la parte de arriba, ¿ya? Despaciecito, no hacerlo de una forma brutesca, porque no les digo, también, este, puede lastimar la piel, ¿ya? Bueno, ahorita, deje yo me aprofundirse un poco más, y voy a ver si no tengo vellitos por aquí, indeseados. Yo creo que ya, sí, ya me la, me la, ¿cómo es? Esto se dice como, un cuidado especial, para las asilas, ¿ya? Bueno, así que, si ya salió, lo que hago yo, es que paso otra vez la esponjita, para remover. Bueno, el próximo paso que les voy a hacer, para irles explicando, este, recuerden, si ustedes en el día, quieren utilizar un, un desodorante, les recomiendo que no usen ácidos encima, porque, si ustedes en el día, van a salir al sol, esos ácidos, lo que van a hacer, es alterar más, la pigmentación de la piel, la melanina, y va a hacer que esa mancha, se profundice, y, les quede esa marca ahí. Entonces, recuerden, si ustedes en el día, van a utilizar un desodorante, que sea solamente, el desodorante, no vayan a utilizar ácidos, mucho menos, no se vayan a aplicar limón, en verdad, el limón es un ácido muy fuerte, que atrae los rayos, ultravioleta del sol, y eso lo que hace, es que forma manchas, ya, entonces, el desodorante, que yo en lo personal utilizo, que de los 15 años, lo utilizo, y que yo les compartí, no se si hace rato, uno que me gustaba mucho, pero yo regresé a mi juventud, porque les voy a ser sincera, a veces lo barato, sale bueno, pero dicen que a veces lo barato, sale caro, pero todo depende del producto, este desodorante, que yo vengo usando, desde mi niñez, desde mi juventud, este, yo lo amo tanto, no solo por su aroma, tan sutil, tan angelical, tan tierno, tan bonito, que para decirlo así, y no sobre todo, el color, y el empaque, tan bonito, y como es rosadito, más me gusta, pero también me gusta, porque es económico, es súper barato, y pues, es algo que nunca va a pasar de moda, que siempre, por muchos años ha estado ahí, que es el de Avon, este que me gusta a mí, es el Sweet Honesty, ya muchas de ustedes, lo ven de conocer, este desodorante, desde mi niñez, lo vengo utilizando, en verdad, me trae muchas memorias, el aroma, me cae muy bien, a mis asilas, dura bien, en la piel, este, no da mal olor, que más, y pues, el olor, como digo, es angelical, lo amo, pero, huele tan rico, tan rico, es que, yo creo que Avon, tiene sus buenos productos, y muchos de ellos, les voy a compartir, cuáles me han gustado, por muchos años, el perfume de Sweet Honesty, también es muy rico, claro que eso, yo lo usaba, como cuando tenía 14, 15 años, que de verdad, pues, este, si no me equivoco, es un perfume, que para la juventud, es muy, muy tiernito, es muy dulce, así que pues, sigamos con el tema, así que mire, yo tengo mis dos desodorantes, uno de reemplazo, porque dura bastante, ya que yo no uso mucho desodorante, como que no me da mucho mal olor, tengo esa buena suerte, que yo puedo durar un día, sin desodorante, dos días, de verdad, no me da ese olor tan fuerte, como otras personas, que si no usan desodorante, las ataca ese mal olor, y las hace quedar mal, yo no tengo ese problema, y eso depende también, de las hormonas de la mujer, ya, pero cuando tengo que usarlo, lo uso, y este es el que de verdad, yo amo cantidad, vale 1.99, como que es, que en ese tiempo, valía como 99, no sé cuánto valía menos, en verdad, Ivonne es una compañía, de muchos años, y pues, es muy, ahorita ha avanzado mucho, en productos, que son muy buenos, ya, bueno, esa es una, si en el día van a hacer esto, usen su desodorante, el que ustedes tengan, pero en este caso, el que me gusta, el segundo paso, que yo les recomiendo, es que usen un buen, protector solar, así mismo, si ustedes van a ir a la playa, a la piscina, van a ir al río, van a coger ese sol, como que, ay, me voy a estirar, me voy a asolear, usen protector solar, en las asilas, porque si ustedes no usan, protector solar, todo ese rayo, se pega ahí, y como les digo, les hace un mapa, o les forma manchas, que de verdad, este, para quitarlas, va a costar trabajo, entonces, el protector solar, que yo utilizo, para los brazos, como para el cuerpo, a veces me lo aplico en la cara, porque de verdad, me gusta mucho, el de banana, perdón, banana boat, que es de ultra sport, y es de 50, de protección, y clínicamente, dice, le voy a leer aquí, un poquito, dice aquí, superior, endurance, sweet, en cuadro, o sea, se puede meter al agua, que el protector solar, todavía, permanece ahí, este, resistente al agua, por 80 minutos, 50, plus, 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 mucho más de 50, el porcentaje, y que más, lo amo cantidad, como les digo, este que yo cargo, en mi, en mi bolso, dice aquí, traten de ponerse, o sea, cubrirse, pero tampoco, no quiere decir, que porque se lo aplican, van a estar, en las horas del sol, que es desde por la mañana, hasta las 2 o 3, que es el sol más fuerte, entonces, no quiere decir, que por eso, van a poner así el no, si se pueden seguir echando, échense, protéjanse esa área, para que no se manche, ya, entonces, este protector solar, me encanta, y yo lo utilizo aquí en la casa, por ejemplo, cuando estoy cocinando, ya que pues, este, es muy agradable, su sensación, al aplicarse en la piel, aquí, le voy a hacer un swatch, ven, no me lo voy a echar ahora, porque ya les cuento otra cosa, en verdad, no tiene olor, Banana Boat, ustedes saben, que esos productos de Banana Boat, me gusta, como el aloe vera, que ya les he hablado de él, y mire, la piel lo absorbe, ya, bueno, esto es para el día, que les estoy hablando, ahora, sigamos con otro paso, como yo ya me hice el congee, me hice el jabón, también se pueden aplicar, una mascarilla, recuerden que esa área, tampoco es bueno, que se las folee, porque al esfoliarse, recuerden, una mala esfoliación, también produce manchas, yo, me aplico esta mascarilla, que me encanta, que es de colágeno, que igual también, es de Rosehip, este, yo también la Rosehip, yo también la utilizo para la cara, pero también la utilizo, para las asilas, que es esta que está aquí, ya, si ustedes ven, es rosadita, parece un helado, y yo, hago esto, porque claro, este, esperen un segundito, esta área también, nos podemos aplicar estos mismos, y podernos la consentir, de una manera, que de verdad, lo que va a hacer, y beneficiar, es, la piel, ya, de esta área, ya, entonces, recuerden, toda esta área, ya les expliqué, a toda mi gente bella, en el día, como se las pueden cuidar, pero recuerden, cero ácidos, no se apliquen limón, no vayan a hacer eso, no, 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 y mucho menos, aceite de oliva, porque el aceite de oliva, lo que hace, es que, quema, como, como si fueran a fritar un huevo, entonces, se los tengo que hablar así, para que me entiendan, mami linda, mami chula, mis mamitas coquetonas, que de verdad, recuerden, aunque sean, mayocitas, cuídense, consiéntanse, mímense, porque, vale la pena, que pues, también seamos atracción, de otras personas, bueno, entonces, esta yo me la aplico, y me la hago como por 15 minutos, y en 15 minutos, me la remuevo, para lo siguiente, les voy a explicar, mientras me va secando, algunas cositas, que les tengo aquí, este, recuerden que también, es muy importante, que usted no utilice, ropa apretada, porque la ropa apretada, lo que hace, es que también, este, le da una mala fricción, a esa piel, o sea, esta piel también, es bueno, que no usen, las ropas bien apretadas, y más, si están haciendo ejercicio, o algo, porque eso, lo que pasa, es que maltrate, esa área de la piel, ya, también les tengo, otra cosita, por aquí, que les quería decir, este, las causas, de hyperpigmentation, post-inflammatory, se debe también, a manchas muy oscuras, puede ser hormonal, o puede ser, porque personas, también tienen problemas, de diabetes, que también, causan estas manchas, muy oscuras, que se forman, como le digo, pequeños mapas, y, todos, problemas hormonales, también, por las pastillas, del embarazo, también lo puede causar, otra cosita, por la diabetes, que pues, siempre tenemos, que cuidarnos, del azúcar, para evitar, todas estas causas, que hacen la piel, ya, también, recuerden, que muchos productos, de los que se aplican, en la área, las acilas, tampoco hacen su efecto, tenga mucho cuidado, porque muchos de los productos, traen muchos ácidos, como si se agregados, y al aplicarnos, este, también, nos puede causar manchas, por eso, tienen que leer las etiquetas, tienen que leer bien, los ingredientes, cuando dice, ácido salicílico, ácido no sé qué, no sé qué, cuidado con esos ácidos, porque esos ácidos, si se lo aplican, en el día, entonces, van a traer el sol, ya, o sea, les va a causar manchas, bueno, otra cosa, si ustedes tienen, inflamación en la piel, en esta área, de las acilas, que muchas veces, como que se siente, inflamado, irritado, rojizo, no les recomiendo, que tomen sol, porque, porque lo que va a hacer, es, alterar, los melanocitos, o sea, alterar, el, flujo sanguíneo, va a alterar, también la pigmentación, la melanina, de la, del color de la piel, y va a hacer, que esas manchas, se produzcan ahí, ya, así que tampoco, cuídense sus acilitas, cuando se cuiden su carita, y no cojan sol, si ustedes ven, que está bien, está teniendo problemas, hasta que se calmen, ya, se pueden ir a pasear, o se pueden ir a la playa, sin ningún problema, mientras tanto, yo les recomiendo, no lo hagan, ya, algo que les voy a recomendar, es la hidroquinona, 2%, yo hace tiempo, también les compartí, una hidroquinona, que es muy buena, que dice, whining, para aclarar la piel, ustedes se pueden aplicar, por la noche, después de que se hagan, una buena limpieza, en esta área, se pueden aplicar, la hidroquinona, 2%, ya que, pues en la noche, lo que va a hacer, es su trabajo, de blanqueamiento, y les va a ayudar, a reducir las manchas, o las que se estén formando, ya, bueno, también, les quiero compartir, una crema, que yo estoy utilizando, que les va a gustar mucho, y yo creo que, muchas de ustedes, lo conocen, hace mucho tiempo, igual, les compartí una, que se llama, blanquísima, que yo creo que, la traje de Colombia, pero igual, aquí también la venden, les voy a compartir, cual es la que yo utilizo, este, lo que tienen que hacer, es, después de que se, remuevan la mascarilla, en este caso, es de noche, es cuando yo me la aplico, esta crema, se llama, blanquina, blan, perdón, whining cream, es esta, ya, esta, esta cremita, ayuda bastante, ya, ya les voy a hablar, sobre ella, pero que pasa, yo me la aplico, es de noche, yo no me la aplico, de día, en verdad, yo, lo que es de blanqueamiento, en la piel, yo, no lo utilizo en el día, muchas personas, tienen otra opinión, quizás, dermatólogos, esteticistas, lo que sea, pero, mi opinión personal, yo creo que, todo lo que sea, si, de blanqueamiento, es mejor por la noche, que uno no va a salir al sol, esta, yo me la aplico ahorita, que ya me remueva la mascarilla, ya, como última opción, y ya, me voy para la cama, hasta el otro día, que ya, pues, lo que voy a usar, el desodorante, o si no uso, el protetor solar, en este caso, como les expliqué anteriormente, ya, bueno, ya me está secando, bueno, ustedes les voy a hablar, sobre esta blanquísima, porque ustedes saben, que yo soy muy clara, con mis explicaciones, 10 segundos, instantánea, whining, aclaramiento instantáneo, en 10 segundos, dice que, este, para las personas, que no lo conocen, tiene muy buenos ingredientes, ajá, de blanqueamiento, y también, de que no irritan la piel, este, dice que para una, unos resultados mejores, después, de bañarse, siguiendo con la crema, eh, 10 minutos, masaje, ok, al aplicársela, por 10 minutos, de ese masajito, traten de que se absorba, de que la piel, la absorba bastante, de que se seque un poquito, porque si ustedes, se hacen masajitos, van a hacer, que penetre más en la piel, no solamente, es aplicársela, y ya, ir sin ya, de su estonó, esta lo que hace, es que, a medida que ustedes, se van haciendo masajitos, va haciendo, como su trabajo, de aclaración, y de blanqueamiento, ya, pero eso es, todas las noches, dice que, que mas dice, por aqui, eso es todo, y aplíquese la crema, después de remover el pelo, bueno, dice que, después de afeitarse, como lo hice yo, y todo este proceso, que he hecho, se la aplica, y ya van a ver como, bueno, entonces, yo me la voy a remover, y yo, regreso con ustedes, a oh, por aqui sigo con ustedes, ay, me van a regañar, porque dicen, que porque dejo el chorro prendido, pero es que, como estoy enjuagando, la esponja, tengo que, enjuagarla bien, para que salga la mascarilla, y de esa manera, al aplicarme la crema, blanquísima, whining cream, ella, este, en verdad, puede absorberse mas, sin dejar residuos, de nada, ya, aparte de que yo vi, trigueñita, y mis asilas, no son blancas, porque en verdad, este, yo no soy blanca, ya, bueno, aqui ya esta completamente, limpio, bueno, entonces, bueno, esta crema, viene asi, al abrirse, tienen que hacerlo, con mucho cuidado, porque ella, como que, bota demasiado, yo me aplico, una cierta cantidad, que es esta, suficiente, por las noches, ya, y, esto es, tome, lo aplico aqui, recuerden, tienen que hacerse masajitos, por toda esta area, hasta que ella, por unos, segundos, se absorba, ya, asi mis amiguitas, que yo espero, que les ayude, mientras tanto, yo me sigo, haciendo mis masajitos, y recuerden, que el cuidado, de la piel, viene en general, todo el cuerpo, ya, no solamente, la cara, ni nada, asi que pues, eso es todo, yo espero, que les haya gustado, el video, les haya gustado, mis cuidados, y mis tips, para que puedan, lucir unas asilas, no al 100%, como uno quisiera, pero si, al 80%, que es lo mejor, para poder, uno desfilar, una blusa descortada, o poder, como si se, lucir, una sila, mucho más, bonita, mas cuidadita, ya, asi que pues, ya, asi es como queda, yo dejo que se seque, y pues, me voy a hacer la otra, que me faltó, besos para todos, que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, recuerden, la belleza, depende, de como nosotros, nos cuidemos, y nos sintamos, aunque, tengamos imperfecciones, recuerden, aceptenlas, pero, eviten, que esas imperfecciones, se extiendan mucho más, ya, besitos, y nos vemos, bye bye, muuuh, y nos vemos, y nos vemos,